La saga Call of Duty se cimenta en bases muy sencillas, como lo son las armas, las rachas, los camuflajes y por supuesto, los mapas. Los mapas son probablemente la parte más importante de todo el multijugador de Call of Duty. Un multi con malos mapas es algo imperdonable y que termina pasando factura, pero un buen mapa tiene el potencial de convertirse en una auténtica leyenda, como lo es el protagonista del video de hoy, Nuketown. Sin duda el mapa insignia de la saga Black Ops y que por lo mismo, cuenta con múltiples versiones a lo largo de varias entregas de la saga. Pero, hoy les pregunto, ¿cuál es la mejor versión de Nuketown? Pues esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Vamos a repasar todas y cada una de las versiones que tiene este mapa y trataremos de determinar cuál es la mejor de todas. Antes de empezar, déjenme por favor en los comentarios, ¿cuál es su versión favorita de este mapa? ¿Qué otro mapa les gustaría que revisitáramos en un video de este estilo? Y ya sin más, comencemos. Empezamos, como no, en Black Ops 1, donde encontramos la versión original de Nuketown, la básica por así decirlo. La ambientación es la que es, es de los años 60, se ven los coches, se ven los maniquíes, los interiores, la distribución es la que conocemos de toda la vida, los colores también son los míticos, tenemos el grandioso doble arco iris, está muy bien, o sea, es Nuketown. Para mí la cosa es que esta es la versión más limitada del mapa, la más básica, lógicamente porque es la primera. Y como digo, siempre menos mal se avanza, así que no la voy a juzgar mucho porque fue la que cimentó las bases y fue el nacimiento de Nuketown, propiamente dicho. Pasamos a Nuketown 2025, Black Ops 2, una versión que a mí me gusta muchísimo más. Los detalles están mucho más cuidados en las estructuras, en todo, incluso en los alrededores. O sea, me encanta la estética del 2025, que se mezcla como con la anterior, pero que le da cierto toque futurista. Amo esta versión, me encanta. Los colores son muchísimo más vivos por las mismas características del Black Ops 2. Además, es un juego mucho más frenético, lo cual hace que el mapa se juegue mejor. Lo amo. A fin de cuentas, amo esta versión, que si bien no considero la mejor, sí que fue una muy buena evolución. Y nos quedamos en Black Ops 2, porque ahora estamos en Nuketown Zombies. Una versión totalmente apocalíptica, destruida del mapa que tanto amamos. Y me encanta el ambiente opresivo, decadente, de total destrucción. Ambientalmente se lo curraron con todos los de Treyarch, o sea, hasta cucarachas hay. El detalle del maniquí en la puerta del búnker, o sea, esta versión es sencillamente increíble. Además, yo que siempre hablo de la dificultad, este es un mapa que por lo cerrado que es, a mí me cuesta un montón jugar. ¿Cómo me gustaría, en serio, que se hicieran más mapas así? O sea, está bien reciclar el contenido, pero mira que puedes hacer algo muy guapo como esto. Como crear una versión brutal de lo que viene siendo Nuketown, pero le añades otro mood, ¿sabes? Le añades otra manera de verlo, con total calidad, con cariño, con mucho cuidado de los detalles. Sin duda alguna, una de las mejores versiones del mapa y que mejor cumple con su misión. Damos el salto al futuro, Black Ops 3, otra de mis versiones favoritas de Nuketown, porque esta es la versión de... A ver, esta versión es a la de Black Ops 2, lo que la de Black Ops 2 fue a la de Black Ops 1, o sea, hace una evolución total. Otra vez los detalles al límite, muy bien adaptado a lo que es el juego y su estética, su ambientación en general. Pero esta vez es todo muchísimo más colorido, las hojas en los árboles, los maniquíes, los coches, cosas como el Wall Run y esos detalles hacen que exprimas al máximo el potencial del mapa. O sea, es la versión más limpia, casi podríamos decir que es onírica por el paisaje tan utópico que ofrece. Es una auténtica locura, un espectáculo visual de mapa. Y fue durante mucho tiempo mi versión favorita de Nuketown. Empezamos a locarnos, pasamos a Black Ops 4, y aquí tenemos un cambio sustancial. Ahora tenemos un Nuketown nevado, algo desconcertante, pero que me encanta. Lógicamente la paleta de colores es mucho más reducida, pero que me gusta mucho. Están bien diferenciados los exteriores de los interiores. Los exteriores son cálidos a pesar de la nieve, y los interiores ahora convertidos en cabañas son muy, pero que muy acogedores. Es un cambio de aires que me parece fantástico para el mapa, y más viniendo de esa versión tan futurista del de Black Ops 3. Que estaba muy bien, pero pasamos a las antípodas de lo que venía siendo eso. Ya no es una versión limpia, ahora es una versión mucho más terrenal, podríamos decirlo. Dejaron de lado los colores brillantes, y quisieron darle una nueva personalidad al mapa. He de confesar que no es mi versión favorita, me gustan más las anteriores, pero me das en la vena del gusto si me das un mapa nevado, porque a mí me encanta. Y entiendo completamente a quien le guste, porque en serio, es un trabajo muy bien hecho. Y tenemos otro cambio radical, ya que en Cold War encontramos una versión muy curiosa del mapa. Un Nuketown desértico, completamente abandonado. No es decadente en el sentido apocalíptico que sí lo era la versión de Black Ops 2, pero en serio, que me gusta el concepto del sitio abandonado. Me parece que está muy bien. Ahora todo es mucho más árido, seco, aunque siguen estando ahí algunos colores identificables, y es mucho más reconocible como Nuketown que lo que era la versión anterior. Esta es una versión muy buena y mucha calidad, tal vez la de mayor calidad gráfica, mayor atención a los detalles, y también mejor jugabilidad por lo que es Cold War en sí. Así que aunque no es mi favorita, entiendo que está muy bien, y oye, es un cambio de aire, es genial. Y para terminar, la que en mi opinión es la mejor versión de este mapa, y ojo, porque la encontramos en Call of Duty Mobile, les presento Nuketown Año Nuevo Chino. Una versión de Nuketown que me parece fenomenal. La estética asiática oriental, con esas luces, el mapa es de noche, o sea, la paleta de colores es preciosa. La nieve, o sea, en partes parece un jardín oriental muy hermoso, y en otras es Nuketown, de toda la vida. Pero es que es como que tiene esta estética más Modern Warfare, que me recuerda al mapa de Chinatown de Call of Duty 4, o sea, es genial. Además de los alrededores, ahora sí que Nuketown está en algún sitio. En los alrededores ves rascacielos, ves una ciudad. Esta versión es simplemente hermosa, es visualmente increíble. Me encantaría poder verla algún día en un juego de consola, quizás en el próximo Black Ops con mucha fe, porque estaría de maravilla. Pero sin dudas, para mí, esta es la mejor versión que hemos tenido jamás de este legendario mapa. Y bien amigos, esas fueron todas las versiones de Nuketown. Ya las vimos todas, ya les dije cuál es para mí la mejor. Así que me encantaría que ustedes también me dijeran cuál es para ustedes la mejor versión de Nuketown. Quizás el mapa más icónico de toda la saga Call of Duty. Así que hay mucho de dónde elegir, por lo que los leo amigos. Saben que siempre me encanta y siempre los leo. También recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Y bueno, muchas gracias por ver, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós. Chau. 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 Chau.